Con la cobertura de NCDN, tenemos en este momento a nuestra compañera Paloma Félix, quien se encuentra en la estación de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte, con la gente que se fue y que está regresando a Santo Domingo. Buen día, Paloma. Adelante. Gracias, así es. Tal como adelantaba, son pocas las personas que se están trasladando este Domingo Santo hacia la zona Cibao de la República Dominicana, luego de haber pasado este asueto de Semana Santa en la capital. Incluso algunos regresan después de haber realizado varias diligencias personales. Vine a traer una sobrina que estaba desde Castillo. Ella es médico, trabaja en San Francisco de Macorí. Vino a pasarse la Semana Santa con uno aquí. La estamos trayendo a despedirse hoy. Regresa a San Francisco a su labor, que ya mañana es otro día que hay que laborar. La pasé en la mata de Cotuí. No salí casi a ninguna parte. En esos días yo no me muevo casi, porque hay que estar recogido en el Señor. Hay que estar con Dios y nosotros para cumplir con Él tenemos que estar tranquilos. Según los choferes de esta terminal consultados, espera un mayor flujo de pasajeros. Se incremente desde el interior del país hacia la capital, así como comienza a transcurrir este Domingo Santo, debido a que muchas personas comienzan a retornar a la capital. Ya hoy Domingo Santo de aquí para allá baja. Ahora se activa de allá para acá cuando la gente retorna. Entonces de aquí para allá ustedes van a ver todo limpio, con muy, muy, muy pocos pasajeros. Los choferes dijeron además que con relación a años anteriores, este año viajó un mayor número de personas al interior del país. Es toda la información por el momento de retorno con ustedes. Muchas gracias Paloma Félix.